Análisis de la sociedad Estrenamos sección con un tema polémico, al menos en febrero de 2018, que es si se debe reducir la edad penal de los menores en España. Polémico porque, desgraciadamente, algunos menores han cometido barbaridades tanto en este 2018 como en 2017. En diciembre de 2017 propuse a unos jóvenes el reto de debatir sobre este tema. Todos los debates giraban en torno a la madurez. Si demostraban que el menor era maduro, con menudo de 14 años, pues podían estar a favor de bajar la edad penal. Al contrario, los que estaban en contra, demostraban que el menor de 14 años no es lo suficientemente maduro. Yo creo que la cuestión, al menos en 2018, el tema clave es cómo es la atención que reciben los actuales jóvenes entre 14 y 18 años en los centros de menores y todas las medidas en general. Esa es la clave. Los juristas dicen que no pueden legislar en caliente. Los pensadores no sé cómo tenemos que pensar, pero cada vez se nos exige mayor urgencia. Hay que pensar en el presente, los problemas de hoy. Me voy a servir de un análisis que hizo mi equipo de debate que este 11 de febrero ha quedado subcampeón en el torneo interescolar CDU. Voy a empezar con la postura en contra, en contra de bajar la edad penal. ¿Por qué empiezo por en contra? Porque es el status quo, es lo normal. Podemos pensar que el hecho de bajarlo sería una medida inadecuada, innecesaria y derrotista. Inadecuada, ¿por qué? Tenemos una franja de los menores de 18 a 14 años y de 14 para abajo. Estos de aquí, de 14 y 8, son imputables como menores y los por debajo de 14 no son imputables. Podemos partir de una tesis incontrovertible, de que la especie humana es social, somos sociables. Entonces, como somos sociables, como podamos mostrar que no es tan difícil que actualmente en 2018, en los centros menores en España, las condiciones entre ellos y los tratamientos que reciben son francamente mejorables, pues entonces, por contagio, por sociabilidad, si estás en un ambiente negativo, lo adecuado sería no estar ahí y mucho menos bajarlo a menos de 14 años. No queremos ponernos dramáticos, pero ha habido casos de suicidios, ha habido casos de huidas, ha habido casos de malos tratos entre ellos. Entonces, si ese mal ambiente que ya existe se baja a los menores, de 14 la medida es inadecuada. Lo que pasa es que el pensamiento que acabo de expresar es circunstancial, porque si en un futuro esas medidas, entre los 14 y 18, fuesen óptimas, entonces, ¿qué pasa? ¿Que no habría ningún problema en bajarle la pena? Siempre podemos decir, o al menos actualmente, que la medida también sería innecesaria. ¿Por qué? Porque al menos ahora mismo, en 2018, también podemos mostrar que las medidas actualmente de estos menores, inimputables menores de 14 años, pues ese tratamiento social, psicológico, a veces casi customizado, que reciben, medidas a la carta, pues en líneas generales funciona. Y si funciona, ¿para qué aplicarle lo que no funciona de los de 14 y 18? Lo que pasa es que el pensamiento que acabo de expresar, pues también es un pensamiento circunstancial. Porque, ¿qué pasa? Que entonces, cuando en el futuro esas medidas que ahora funcionan, dejen de funcionar, ¿qué pasa? ¿Que entonces sí que podemos bajar la edad penal? Lo que sí que es un hecho que para nosotros es incontrovertible, es que ya sea en 2018 o 2058, bajar la edad es una medida derrotista. Esto del derrotismo no lo ponemos como argumento, es una reflexión. ¿Qué queremos decir? Es decir, que si vamos a bajar la ley, vamos a bajar la edad penal, es que estamos dando por hecho que en un futuro habrá menores de 14 años que cometan actos negativos. Y eso es rendirse. Porque si el problema es que hay actos negativos por menores de 14 años, y eso cuando un menor cometa una barbaridad, no cabe duda de que es la sociedad entera la que ha fracasado, entonces si queremos evitar eso, si la sociedad es la que fracasa, es a la sociedad entera la que tenemos que educar. De ahí que si queremos evitar errores de los niños, a quien tenemos que educar es a los adultos. Pasamos ahora a la medida a favor, a favor de bajar la edad penal de responsabilidad de los menores en España. Podríamos pensar que es una medida justa, social y educativa. Justa, ¿por qué? Aquí la clave, el concepto sería responsabilidad, que es responder. ¿Y quién es capaz de responder? Pues quien tenga un desarrollo cognitivo mínimamente adecuado. ¿Cuándo ocurre eso? Según los estudios psicológicos y epistemológicos de Piaget, aceptados mundialmente, en ellos se basa casi toda la educación, a partir de los 11 años, el niño entra en una fase en que pasa de lo concreto al abstracto, empieza a poder elaborar hipótesis, empieza a tener un desarrollo cognitivo que le capacita para poder responder ante alguien sobre sus actos. Entonces aquí la cuestión cuál es. Que ahora mismo, ante un mismo acto negativo, cuando lo comete un menor que tiene 14, 15, 16 años, es imputable y tiene unas consecuencias, pero el mismo acto lo comete su compañero, su amigo de 13, 12 años, el mismo y teniendo una capacidad también de responder ante un tercero de sus actos, este último es inimputable. Lo cual se puede ver como un caso de injusticia. En el supuesto, repito, de que ambos dos sean capaces de responder y sí que son capaces de responder. Aquí siempre se nos podrá decir de que los menores de 14 años no tienen madurez. A esto hay que responder que hay una confusión terminológica. No es lo mismo desarrollo cognoscitivo que madurez. La madurez es un término que aparte de cuestiones psicológicas implica cuestiones morales y la madurez no se puede medir. Y es que como digamos que los menores de 14 años no les podemos rendir cuentas porque no son maduros, entonces ¿qué pasa? ¿Que sólo podemos rendir cuentas a un sujeto cuando es maduro? Pues hay personas de 18, 38, 58, 78, hay gente que se muere y en la vida nunca llega a ser maduro. Y todos conocemos niños menos de 14 años que son bastante maduros. La madurez es una cuestión y el desarrollo cognoscitivo el otro. Y sí hay desarrollo cognoscitivo a partir de los 11. La segunda medida, el segundo adjetivo que puede tener esta medida de bajar la edad penal es una medida social. ¿Qué quiere decir social? Las leyes, el derecho, se tiene que adaptar a la sociedad. Entonces ¿qué pasa? Esta ley actual se adaptó a la sociedad de su tiempo. Ahora mismo, en 2018, y hace ya varios años, que la sociedad, podemos decir que es una tecno-sociedad, lo tecnológico nos atraviesa constantemente y a lo tecnológico acceden los menores de 14 años. Y en el ámbito tecnológico, no vamos a entrar en detalles, pero es fácil cometer actos negativos. Actos que para un mayor de 14 años podría ser delito, aunque ahora mismo para un menor de 14 no. Entonces, como está aumentando esa intromisión, ese sumergirse del menor de 14 en lo tecnológico y la facilidad que tiene para cometer actos negativos, pues esto es un argumento para bajar la edad penal ante estos nuevos casos, ante esta nueva sociedad. Nueva sociedad, nueva ley. El tercer adjetivo que podemos adjudicarle a la medida de bajar la edad penal es educativa. Educativa, ¿por qué? Porque en España y en todos los países occidentales el derecho cuando piensa con qué tratar ante las personas que cometen actos delictivos, en el caso de los menores de 14 no cometen delitos, que son imputables, actos negativos, pues ante esas personas no se les castiga. El objetivo es la reinserción en la sociedad. Entonces, las medidas ante los sujetos tienen que ser, y así son, son educativas. Cuando hemos pensado desde en contra, hemos puesto el vaso medio vacío, o el vaso oscuro, vaso sucio, sobre lo que pasa en los centros de menores en España. Es verdad que hay casos negativos, a favor podemos ver lo que son excepciones, no vamos a entrar ahora en una cuestión de datos, porque está claro que nosotros a favor, cuando pensamos a favor, no solo pensamos en bajar la edad y ya está, sino en mejorar dichas medidas educativas. Entonces, el hecho de que haya casos francamente mejorables en el tratamiento de ahora mismo de los 14 y de los 18, y que eso sea un problema al tratarlo de los 14, lo asumimos. Ese problema hay que mejorarlo. No se trata solo de bajarle la edad penal y aplicarle las medidas de los 14 y 18, sino mejorar dichas medidas. Ya concluimos viendo que hay un consenso, hay un punto de unión entre la favorita y el contra. ¿Cuál? La educación. Tanto si estamos por la labor de bajar la edad penal como no bajarle la edad penal, la solución siempre va a ser la educación. Y ya cerramos del todo con un comentario de que los juristas dicen que ante este problema de si bajamos o no bajamos la edad penal a los jóvenes, a los niños, pues dice que es un problema irresoluble. Nosotros les comentamos, os comento, que vosotros mismos. no bajaremos o no bajaremos la edad penal o no bajaremos o no bajaremos de si bajaremos la edad penal